¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vamos a abrir esta puerta, pero que Messi entre. No, ¿por qué? Entra, entra, entra. Mira la carta. Déjame buscar en mi esquema. Entra y camina hasta el final. Sí, sí, al final, al final. No, ¿por qué ustedes hacen eso conmigo? Dale, pero ven para que veas la figura que hay muy bonita aquí. ¿Y me apagó las luces? No, no se apagó nada. A ver, ven adelante, ven. Messi, ven acá, ven acá, ven acá para que veas algo. F8, güey. Venga, ven acá arriba esto. Mira ahí, canto de puerca. ¡Ah, no se quiere! ¡Alguien va a ocurrir! ¡¿Qué haces?! Yo no sé, yo le cierro la puerta. Estupida, yo no veo. Yo le cierre la puerta. Mira, tengo dos peros parados. Ay, yo me quedo acá. Ya se fue, ya se fue, ya abrió la puerta. Me voy a ponerme aquí. Tú sabes como yo cojo más duro soplando. Pero, ¿y por qué trae los puestenos para acá? El niño tiene que estar dentro de casa, literal. Mi madre. ¿Qué pasa? Hay cosas, hay cosas, fue mi sombra que me asustó. Ya, que abra la puerta. ¿Por qué? ¿Por qué me estás apagando? ¿Qué se hizo? No fuera, no fuera, no fuera. ¿Qué hago? Right click, right click, right click. ¿Qué hago? Cuando te salga eso, right click. Y la apunta. Ah, no, ya me chupó la bruja casi por poco. Yo me fui para encima de esa cosa. ¿Por dónde era la bruja? Bombi, bombi. Se prendió. ¿Dónde está? ¿Dónde está el niño? Bueno, yo acabé. Vamos con todas las llaves. Cargaré ese. No, nadie queda afuera, la confía. No, Dios mío. Podría ser que se lo pome. ¿Por qué es tan desesperado? Un break. Ya, ya abrí la puerta de la frente. Ah, pues. Vamos para el frente. Ay, por ahí. Sí. Estamos un meski, a mí lo voy a hacer tirado un meski. ¿Quién tiene el meski? Acá al frente lo voy a hacer tirado. Mira, aquí hay dos meski. Los voy a hacer tirado al frente. Hay que llevarlos atrás. Espérate, que estoy asustada. Mira una gasolina aquí, mira una loquilita. Jumbi, jumbi. Jumbi, 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 jumbi. ¿Dónde están? ¿Dónde ustedes están? La puerta. ¿Qué puerta? Yo no veo la puerta. Dame este galón de viejasos. Está bien, pero yo me quedo aquí. Yo no tengo que... ¿Dónde está? Ah, que ya está afuera. Ya está afuera, ¿ya sabes? Venga, vente. Sí, ya sale. Ay, no. Y entre más... Vente. Entre más jóvenes acones... Si no matamos una vez, está todo bien. Mira, aquí hay una llave. Aquí hay una llave. Ah, pues yo... No, la cuidamos. Mira, aquí está un beckis ninja. Nice. Ok. No, acá arriba. No, acá arriba. Yo tengo una llave. Encontré una llave. ¿Qué te dice? Ok, la llave... Perfect room. Ok. Ok, pues es la primera cuando entre, que yo te voy a decir. Si viene, solamente hay que salir. Es que yo no me sé estar en casa. Me cajé. ¡Que me cajé! ¡Que me cajé! Ven... No, no... Ah, aquí hay otro galón de... Yo no puedo operar la puerta, que no sé si es eso. Es una buena idea. Pero hay que llevarlas... Hay que llevarlas entonces y atrás, todo. Porque... ¿El qué? ¿Qué es eso? Oh. Venga, gasolina. Uy, grito, grito. ¡Guau! Porque acá... Me voy a poner una... Mira usted haciendo algo y yo cogiendo. Yo tengo un tanque de gasolina encima. Pa' verlo para allá atrás. Yo también tengo uno. Voy a llevarlo. Yo tengo vida, es lo importante. Voy a prender la tibela ahora. ¿Vas a prender la qué? Oh, ya la prendieron. Ok, ya la prendí. Ya la prendí. ¿Ya te cogiste una cabra? No puedo yo. Ya voy para poder coger chura. ¿Dónde está la cabra? Pero vamos a sacar todo lo que hay dentro de la casa. Los galones de gasolina y tal. Ay, yo no me atrevo. No, no. Deja un meki aquí y como yo suelto. En la G. Escucha. Ah, la G. Escucha ahí. ¿Qué? Escucha. Sí, déjalo ahí. Siempre uno pasa por aquí a nivel. Ay, cállate, Nelly. Verdad que sí. No, cuando de esto yo me desmayo aquí. Yo creo que yo me desmayo. Al L. Al L. Ah, y después... Venga, venga. Porque son conmigo para arriba. No, no. No. Yo creo que lo subiste abajo. Tengo que tocaron de gasolina aquí y de eso. No. Yo lo cojo. Ese está cerca, yo lo cojo. A ver, va. No, pero si yo no quiero subir más nada. Tembol. No, no. No, no. Esto después es esta, la confianza. ¿Yo puedo brincar por ahí para abajo? Yo me tiro. Te digo, yo sí me tiro. Ey, ey. Ey. Evita. Escucho a paso, Jaro. Mira, mira la cabra, mira la cabra. ¿Quién tiene eleno? No, pero todavía no la cogeremos. Vamos a coger todas las cosas primero. No. No, por favor. Ahora, es que hay otra cabra de la gasolina. Yo lo cojo, ¿dónde está? Yo lo cojo, ¿dónde está? Ey. Wey. Maldita cabra del infierno, me asustaste. Mira, una pregunta. ¿Dónde está? Me pinchaste. Ay, Dios mío. No la llames. Mira un mesqui aquí. Dame. Escucha. Un mesqui acá. Escucha. Ana. Mira que hay más cabra. Mira la cintita sombra de Ana. Mira las cintitas sombras de Ana. Coge el mesqui, estúpida. Me asustaste conmigo. Ambustes. Yo me voy. No, no, no. En la puerta principal está la tipa, ¿verdad? Ah. ¿Para dónde cojo? Para dónde cojo. Ya que hay que está ahí. ¿A dónde cojo? Yo la pase por el lado. Yo la pase por el lado, ella todavía no estarisca. No. Mira y... ¿Para dónde cojo? Sí, mira viene miren. Está mirándome está mirando. ¡Sí! ¿Me cojo? Mira. ¿Para dónde cojo? Pepe, puede ser arte pa allí. ¡Ay, no! Ven, vay. Ayúl me. ¡Salió, salió! Cristo viene pronto y no es caballo, seguimos cogiendo No sé, no sé, yo no quiero salir Se la cumbió o no? No se cree, apena no le busquemos una cabra Apenas no le busquemos una cabra Me chupó Dios mío, ya la cogió, está arriba Mira, anda, me pasó por el lado una zapa de esa Venga, venga, yo tengo un mesqui Tú sabes algo, me duele hasta la cabeza Loca, si ella corrió, ella salió después entrando por la puerta Esta niña está afuera, está afuera, atrás No siento ni las piernas Y por qué me tiro aquí Pero la niña, tú tienes pulso en shock porque no te escuchas de gritar ¿Quién, yo? No, es que me tapé la boca, sí Hazle una cabrita que me la voy a llevar Mira, me están ayudando Ella está ahí Coge, coge para atrás, coge, vente ¿A dónde cojo? No sé dónde está Acá, por donde está el fuego, vente No sé para dónde cogí, te lo juro Me fui cogiendo Dios mío, Dios mío, Dios mío Aquí está la cabra Aquí está la cabra Hay una cabra afuera ¿Hay una cabra afuera? Está ahí, el fieste mío La voz se acabó a quemar Pero que ya está ahí, ya está ahí No, no, fíjate Ya está ahí conmigo Me va a coger Ay, me cago en nada Que me asusté yo viva con el sonido Yo no quiero ni prender la luz No, 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 apuenta ahí, está atrás Está aquí afrente la cabra ¿La cabra está afrente? Mira, mira Aquí hay heno, aquí hay heno, aquí atrás ¿Pero adónde está la cabra? Yo tengo un heno, yo tengo un heno A la frente, mírala aquí, chiquitita Mírala ¿Vente? Vente No, vente, ¿no? Yo no quiero, ya me chupó, estúpida esta Pero vamos para acá porque se la vamos a quemar Y tengo que escondernos, vente para acá ¿Y para dónde me escondo? Ay, Dios mío Mira, pero ella me la jugó bien La puerca esta Es que si, yo no sé Pero, pero yo no sé por qué ustedes Yo no sé, pero vayas en escondiendo Cajaros, si estaba allá ahí Pero ¿Dónde es el fondo? La niña quería traspasar La paja Vayan escondiéndose, pues yo no sé qué es lo que le digo ¿Dónde es el fondo? Yo no sé, pero yo voy a ver como aquí atrás, ¿oyeron? ¿Qué es el gancho este? Apaga la luz, apaga la luz Agáchate Oye, pero yo se la quemé y ni se molestó ¿Cómo me agacho? ¿Estás seguro que no la soltaste? Mira, alguien está escribiendo con el de esto ¡Hala, solté, que yo soy bruto! ¡Bueno! ¿Por qué no marco a la primera? ¡Yo veo el silencio! ¡Corre! ¿Cómo me agacho? ¿Cómo me agacho? En la celda Apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz Cristo viene pronto y nos... A la pared, a la semestad A la pared, a la pared A la pared, a la pared Nadie nos manda a meternos por monos estos huevos ¿Ves? 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 La confianza ¿Ya? La confianza tuya de decir, bájelo Ajá, fuiste tú La inculcadora de esto ¡La culpable! ¡Se me dio cuenta! ¡La culpable! ¿Ya? Ya Ok No, no me puedo parar ¿Yo me paré? ¿Y ella viene hasta acá, eh? Cuando tú le... Ajá, ajá La confianza de ella, que a ver... ¡Ay! ¡No, no! Apaga la luz, porque yo escucho un truco Tú sabes que yo tengo esto tan alto, que yo siento que está detrás de mí ¡Ay! ¡Ay! Tengo... ¡Liña! Yo no sé cómo tú no gritaste, ¿sabes? Eh, porque me tapé la boca y empecé a brincar así ¡Ey, brinca! ¡Ey, brinca! ¡Ey, brinca! Y la cabrita, digita ¿Quién está ahí al frente? ¡Yo! ¡Ah! ¡Ah! Pues diga que yo estoy acá escondido Si tú confieras ¡No se puede! ¡Venga, venga! ¡Ah! ¡Ya se puede! ¡Me dejan aquí! ¡Pero estás escondido! ¡Estás escondido! ¡Vamos para dentro! ¡Venga, venga, señor! ¡Vamos para allá! ¡Acho, yo no puedo coger! Te lo juro, es que yo cogí para encima de ella ¡Venga! ¡Prendete, estúpida! Y yo no le puedo tirar con... Yo le tiro con... ¡Ah! ¡Ey, diablo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer! ¡Venga! ¡Métete para el fuego! ¡Que yo... ¡No, Tacho! ¡Ya traspasa el fuego! ¡No, no, no! ¡Apágate, apágate, apágate! ¿Ya vieron? ¡Ja, ja! Detrás el cancho este, que no me piña, ¿no? ¡Me encaje! ¡Me encaje! ¡Ay, dente! ¡Brrrr! ¡Me da esta cosa! ¿Ya? ¡Venga! ¡Uy! ¡Hacho! ¡Es que yo escucho ese boom! ¡Epi de leche! ¡Calma! ¡Calmate! ¡Uy! ¡No haces tanto eso, que después se te acaba! ¡Ah! ¡No haces tanto tiempo! ¡Sí, arribita se dice! ¡Sí, arribita se dice! ¡Vente ya! ¡A ver! ¿Quién va primero? De luna en diez. ¡No! ¡Siete! ¡Me fui! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Sí! Tu sabes que ese judito me suena como a los zombies A los zombies de... A que zombie, a que zombie De color duty Cómo suena, cómo suena, cómo suena Maldito demonio ese que me asusto de la co... Viste que yo me morí, yo sabía, hubiésemos apostado y yo ganaba Yo lo que digo es que sin cerrar... Si se cerraron la... Oye eso... Se va a estar saliendo demasiado rápido Que con... Dado demonio... Que? La tipa, la escuché, la escuché Este tipo me asusto Se perga, se perga, se perga Espera, espera, no, no, no Y es eso que sale, como que demonios de ella Si, esa es la energía de ella Diabórica Yo sabía que se mueren, no tardaron ni 5 segundos y se mueren, oíste Un ratón No, pero... Pero pues a que nos dice Ah, porque cada vez que quemamos una cabra se prende un fuego, ¿verdad? Ah, no está mal Son en todo el 10 Nosotros ya hicimos 9 Ah... Otra cabra Y estábamos en coco, ahora Y si le doy esa flor, ¿le hace calma? A las flores Yo quiero coerla. Escuchala. Me llevo el diablo. No, no. ¡La querés, la querés! ¡Acho, ya yo cogiste su auto, oíste! Ahí ustedes, muéranse. ¡Es la confianza de ella! Y allá ustedes, muéranse. Yo me meto pa' aquí atrás. No, déjame a la botanilla. Yo estoy loco. Y ella se come la primera que vea. ¿Oíste? Eso fue, ahorita tiene que apagarla, pero como no sube, ¿quién va a saber dónde están? Vamos para allá atrás, vamos. Hacho, vamos a ser bravos, dale, dale, vamos para allá. Vamos para allá, vamos para allá, se acabó. Déjame para apagar la garganta. ¡Escúchala! ¡No! Este tipo... Pero espérame que usted vea el show acá. ¿Y tú? Mira, Juan, me dijo, vamos para allá. Y yo aquí parada por el tiempo, estoy esperando a la niña. Vente, papá, por aquí abajo, ¿verdad? No, no, no. Yo me meto por ahí para abajo. Esta tita está el diablo. Mira allá. Lo metió por dentro, ¿oyeron? Yo creo que tenemos que cancelar y empezar a... Fue que nos vio. Fue que ella dijo, no, no. Y las niñas se fueron para abajo. Padre, está impresionado, no es mal que le han hecho en la... Eh, ¿qué dice esto? Pues estoy empezando a conseguir... Fue una idea... ¡Tía! ¡Sí! ¡Majería! 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 La llego a la mía, pero yo... ¡Majería! Yo cojo... ¡Ay, viene! ¡Viene! ¡Apágalo! 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 ¡Eh, eh, eh! Cogí más cabritas, más cabritas. ¡Wow, aquí es una cámara! ¡No! ¡Entraigan! ¡¡Entraigan! ¡Conmigo! Qué mala, yo voy a ti... Yo te espero aquí, mira, te estoy esperando... ¿Como que esperándome? Venga, que te está preparando aquí detrás del rancho... Tu de pancho... ¡Ariba! En el elático... Ay, me pinché... Ya me putas en el elático... Ya hablo, te moriste... Mira todas las perdas que hay aquí... que yo lo que estaba abriendo era las cabritas porque va a irse la ura ura pero porque no esperaste a que dices venga suban ella esta en cabreada que ella esta cabreada coco nada ya se cree ya ya se ve ya se ve ya se ve muerete muerete ay 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 me encaje me encaje me he encajado le salia rio esa estoy en una deuda que dijo que dijo que dijo arriba que no vei algo de que si tu le quemas en la cama no se puede caer mal no ella no tenia los ojos esta conmigo ayu adios ay cabrita tu te vienes con papá vente esta aqui yo le llevo la cara jepito repito esta con los rojos si esta forma completa papá no te creo me cago se me cayo la cara jepito ella esta calmada ya esta calmada esta caminando hacia la ventana usted no me va a creer donde yo estoy verdad al lado de ella literalmente estoy al lado de ella yo le sigo con los rojos mirandola deja que ella venga nos ves aqui arriba huevos estan andando por abajo pero yo estoy hablando bajito por el basement quien le canta quien le canta a ella a ver si esta a mi hermano me pido por donde era que yo bajaba ay no me acuerdo con nadie yo no puedo yo te lo juro que yo no puedo Sapa sapo porque tu le quitas venga déjame el carapato ahora si que es el chavo este mi cara va a salir mira por eso es que se lo come por eso el diciéndole eso siempre que el dice eso no dura ni estas bien fea oite no hay confianza mira me estoy llevando una cámara frente tuya y que paso oite dale llégale te voy a quemar otra cámara por sapas ay dios miren para atras de ti que donde yo estaba miren para atras miren miren yo me metí ah ya voy a seguir corriendo es que me asusté venga vamos vamos espérame no no la quemes no la quemes todavía no se has puesto ahí esta la fonsapa te quemas de ahi que paso cristo viene pronto y nunca va y yo baja tu puerta me mori me mori ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Llegale, que estoy atreendo a Hancho. ¡Ven! ¡Oye, pero tú eres un chavo! ¡Cállate! ¡Que estamos aquí, Hancho! No me puedo ni parar, te lo juro. ¿Dónde tú estás? Al lado de Hancho. No, es que cuando llevo una esquinita, yo miro para abajo y me quedo. Así que... ¡Está asustado! ¡Vale, llegale! ¿Estás asustado tú? ¿Por qué tú no le hablas de frente? ¡Mira! ¡Mira yo! ¡Ara que va! ¡Esa le va a comer! ¡Le va a comer! ¡Ya tú sabes! ¡Fofú! ¿Dónde está? ¡Tú mismo! ¿Dónde está? ¡Se ha caído por... ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Apáguenme! ¡A ustedes se fueron! No viene nada. No viene nada cuando tú las cortes que gritan es que viene por ahí mientras van a verlo. ¡Ajá! ¡Ajá! No prende esa... ¡Ay, vea la oscuridad! No, yo mejor lo desapagado, yo veo en la oscuridad. ¡Oh, yeah! ¡Yeah! Gracias a Samuel por... ¡Yieeeh! ¡¡Ya lo logroí! ¡Ya lo logroí! ¡Ay, mira! ¡Ale, pate acá! ¡Bájate, pájate! ¡Bájate, pájate! ¡Cristo! ¡Boby! ¡¿Quién?! ¡Ja, ja, ja! ¡La ha cogido! ¡Ya ha cogido mami! ¡Eres Bobby! ¡Boby, Bobby! ¡Y me cogió! ¡Yo soy Bobby! ¡Suéltame! Vamo No vete tu vete tu Vamo gente Espustes Esta asustada Venga que ahora es que se pone su misa Donde esta? Por donde te llevo? Por donde como me come fucu ese tipo Ok vamos Esta baile no la puedo abrir Venga donde esta? Por que se subio tan rapido? Mira yo voy a coger como cosa loca Me mugri Ahi esta ahi mira yo Donde yo mori que fue ahi mismo en la espinita Vete, vete alante Vete alante Estate quieta muchacha En buster sabes que los voy a esperar aqui verdad? Espérate Ah el son ahi lleno Yo vi algo por aqui Yo tambien la salida Vete Jajaja Eyy me dejaron solido Es alante niña corre para afuera cojita tu cabra me voy a coger me voy a coger ya lo ya tiene se lo que quepa esta en la cabra y me cogió otra vez esto no eras tu bebe yo estaba dentro de la casa todavía en la vela me voy a coger me voy a coger esta detrás de mi agachate, agachate, agachate apaga la luz, no te coges yo no me estoy agachando yo estoy viendo a la vela literal estaba frente a mi frente de mi y yo buscarte la salida y cuantas cabras llevamos? 3 3 mi hija esta incomodada eso fue que nos olvidó al principio cuando este ya se pone full blow esto fue a las 6 mami ay ya estamos cogiendo ah esto es una huelga es que estoy yo siente la presión una presión mira que ustedes son unas salas salas zapas ah que no lo escribo vale esto es una zapas venga que vamos ya loca mira me duele hasta la garganta ya yo no a mi me dio gisa el grito de esta mala ay ustedes se afrontan aqui tuve se van por las comas me lo he insertado vamos mira que esto no me sale venda que ya aprendí esto ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta paola estoy aqui este yo vengo ahora denme un segundo que tengo que hacer aqui dale pero lo que pasa es que hay un montón de cosas adentro que deberiamos coger por eso por eso se mete conmigo para adentro que otra se queda acá afuera pues si yo estaba adentro cuando ella de esto yo que me quedo afuera especulando abiendolas afuera vamos para adentro que se jode vale que se jode que se jode la jorobacion que si me coge me cogio aca pico para esta en picor aca aca esta cerca esta cerca mirole aqui acagui me cao muerto le puedo apagar yo me cogio me cogio me cogio te cogio me embuste me va a coger me dejaron sola ella esta por aqui esta por aqui Curi viene, viene por ahí, me va a coger ¡IOU NIIIIIII! ¡IOU NIIIIIIIII! ¡Mecojo Mio! ¡Aquí va a coger flashlight! ¡JREICA! 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 Hey, baby! Yo tengo a Mezki, pero ¿dónde está él? La lluvia me asusto, ¿sabes? Que tengo una cabra Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí En la vuelta afronta estoy Voy por ahí Ahí viene tu salvación Venga, que tengo una cabra 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 Venga No la queme, dame un break Vale, dale, dale Quema la mujer lo hizo sin piedad Quema, déjame verla Quema, déjame verla Quema, yo la quemo ¿Codiste la otra? Sí, por ahí voy Este, Alison, este, Alison ¿Dónde? ¿Dónde dejo el Mezki y la ninja? Ah, perdón, yo lo cojo ahora Ella lo cogí, yo lo cogí Voy a quemar una Ah, mira, aquí hay otra Tengo que prende otra cabra ¡Cállate, cállate, cállate, cállate! Apaga el flashlight, apaga el flashlight Apaga el flashlight ¡Cállate! Apaga el flashlight Apaga el flashlight Y aquí tiene flash light pre- ¡Jadiel! No! Yo! Yo! 10,4. Mira que lo hicieron a 10,4. A 10,4. A 10,4. Un día esto tenemos que jugar Inside... Este Inside... Ay! 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 ¡Dónde! ¡Rodimos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, no, pues! ¿Por qué prendí franly sin querer? ¡Ajúdame otra! ¡Sí! ¡Ayúdame! ¡Ah, me dejó tirar la puerta! ¡Puey ahora! ¡Puey ahora! ¡Tiene el sogano! ¡Y yo pido esa mierda! ¡Mira por qué prendí franly bien estúpida! ¡Me cago en la perra! ¡Estoy! ¡No vayan! ¡Qué es eso que es lo mío! ¡Está bien, voy a estar sumisa en ese momento! ¡Me cago en la perra aquí! ¿Yo no puedo caminar? ¡Yo es que veo otra! ¡Sí, camina para acá atrás! ¡Camina para acá atrás! ¡Qué! ¡Cállate! ¡Estoy llorando! ¡Estoy llorando! ¡Salí, salí! ¡Me he dormido! ¡Voy a rescate! ¡Esperate! ¡Voy a recogerlo! ¡Mira, me comió! ¡Porque ella cogió por la montaña! ¡Y yo como la vi! ¡Venga, que desate para mí! ¡Esa también me hizo el perro! ¿No sé dónde tú estás? ¡Acá, acá, acá! ¡Acá, acá! ¿Quién eres tú? ¡Acá, acá! ¡Me chupó la bruja! ¡Esta puerca, cochina! ¡Yo sí! ¡Mira, yo tengo más semillas de punta! ¿Sabes que no tenemos más mezquita afuera? ¡Ay, mire! ¡No, me comió otra vez ya, pari! No tengo los pelos parados, no me he comido, no hay más mequis afuera saben, yo tengo uno a uno, yo tengo uno encima también, ayúdame que yo estoy matojada aquí, pero cuando tú me vas a acercar el mini, el lucha violeta ese y ya se te despega, a mí me dijo Bobby y me comió, Bobby, mira ayúdame, yo no me quiero ni mover, llegué, llegué, no hay más ¿Quién cabras llevamos? ¿Quién tiene el mequis que me lo puede dar? Esto es todo por los miembros de... yo tengo, yo tengo, estoy aquí detrás de ti, cabras, tengo que ser de aquí, adentro, venga, a ver, ¿quiénes son? Bueno, vamos, aquí buscan hay otras cabras, ¿ya son cuántas? Cinco y ya. Estaría bueno dejar el mequis así y tratar de coger una cabra. Exacto. A ver, tú me estás diciendo a mí. Hay que coger heno, hay que coger heno. Rápidamente. ¿Tú estás segura de lo que tú me estás...? Yo tengo miedo. Yo no sé, pero yo le he encontrado heno. Ya a mí no me importa porque ya yo me he comido dos veces, ya yo le meto un chapa. Oye, ¿por qué a mí? Yo a primero. Uy. Mira, aquí hay heno, aquí. Y él quedárselo y yo no lo coge. Ajá. Y a ti él está más escondido que... A ti él está cagado. A ti él está cagado que yo me he metido. Acá atrás. ¿Dónde está metido? Y está ahí. Puele el bequis de aquí, hijo. ¿Dónde está cabra? 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 Todavía me asusta... Se lo comió, que tú está... ¡Otra vez! ¡¡APAGA EL FALLAY! ¡¡APA EL FALLAY! ¿Estás ahora? ¿Tú? ¿Estás por el frente? A ver si todavía franca. Y ya no escondremos la bruja, eh. A ver si todavía no qué es. Os vamos a ir para allá. Lo es que ya se nos acaban los mezclis. Ajá, entramos por. Acá hay un montón de mezclis y hay... Sí, pero la idea era sacar todas las cosas. Aquí hay una. Aquí hay una al lado de fuera. Aquí hay una. No tengo una esquina, pero... Ok, hay que hacerlo rápido porque no nos quedas chupando estas cosas Pero venga, mi niña, mi niña, mi niña Tengo que buscar una cabra, tenemos un cuerco que habrá cantado y ya está Exacto, y ya, y se emburió, ¿verdad? Déjame salvarse la vida Cuerco Yo voy sin fraslight en verdad Tú puedes ver sin fraslight Yo estoy a lo oscuro No me... Es mejor Es mejor para que no te veas la puerta esta Ok, aquí adentra hay un fras... hay un... Un fraslight Hay un mezquilliste sapo ¡Jona! Me cogió, me cogió No hay nada que esperar a la comocina ¿Dónde está? No hay nada que esperar a la puerta Y ya no está siguiendo No sé, pero está caería Fue el que nos vio, eso fue lo que lo mandó Voy a Jonat now Y yo salgo a buscarla No, yo me quedo oscura, te lo juro ¡Ey tú! ¿Quién eres? ¡Yo! ¡Yo! ¡Soy yo! ¡Llegué yo! Yo me escondí aquí loca, al garete, porque... No hay nada que esperar a la puerta No hay nada que esperar a la puerta Mi táctica es, apago el fraslight y miro para el piso en una esquina Y me come, me comió, pero no asustas ¡Venga, a quemogama! ¡Venga! ¡Venga! ¡Está en el paro, trepa! ¿Qué es el paro? ¡Venga! 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 ¡Y el niño! ¡Venga! ¡Y el niño que se lo comió! ¡¿Se comió?! ¡No, no! ¡Yo no tengo que ir aquí encima! ¡¿Qué esco?! ¡Oh, maldita! ¡No sé! ¡Usted con no hay una esquina, vieron?! ¡Este está bien cagado! ¡Este está bien cagado! ¡Este está bien cagado! ¿Es una sabra? ¿Dónde? ¿Quién era la arena? ¡Pulleta, no veo un carajo! No sé qué es la cabra, no sé lo que es. Es que vi punto rojo allá. Ah, pues es una cabrita. Ajá. Es verdad, pues está afuera. Espérate. Espérate, que yo estoy a hacer este escorpio. ¡No! ¡Ayúdame! ¡Es un demonio! ¡Ahhh! No quemes nada, que voy por ahí. Hay dos demonios aquí. Hay otro más a frente. ¡Ayúdame una cabra, no! ¡Ayúdame! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro! No, eso no es. Ahí estaba ahí escondida y salí a buscarlos atrás. Están allá. Sígueme. Yo lo vi por aquí. O ya lo mate, yo creo que fue el que mate. ¡Mira! ¡Ah, no! Yo se lo doy. Yo tengo leno. ¡Tíralo, tíralo, tíralo! Lo tiré. Ok. Ahí está, coge, la coge. ¿O la cojo yo? ¿Cómo la cojo? ¡Ah, qué bruta! Ah, no, espérate, tú no tiraste. Ahí está. Voy a cogerla. Hay que estar cerca de la, hay que estar cerca de la. ¿Qué le va a coger? ¿Qué le va a coger? ¿Qué le va a coger? ¿La cogiste? ¿Quién la cogió? ¡Yo, yo! ¡Vamos! Voy a traerlo por aquí cerca, para buscar la otra. ¿Qué le va a cogerla? Sí. ¿Qué le va a cogerla? Es que no sé dónde está. ¿Qué le va a cogerla? La frente, ya está frente. La nervio, la nervio. ¡Mira, ¿por dónde viene? ¡A frente estoy yo! ¿Por qué estoy yo? ¡No, mira, viene por ahí! ¡Mira, viene por ahí! ¡Mira, viene por ahí, viene por ahí! Olvídate, déjame en aquí, yo he sobrevivido. ¡Pero yo me coger! ¡Ahhh! Ayuda Celestial. ¡Mira, yo no me atrevo ni a prender el maldito Fresh Night! ¿Dónde tú estás? La diva está... Me llevo para arriba. Ok, la cabrita, espera, espera! ¿Cuál es la ópera? No, no, fue que me salió un coso de esto al lado mío. Yo bajo, ni a hacer de mí, yo bajo. No, como que no, como que... Mira, yo necesito ayuda porque yo no voy a salir las quitas a la hora. Ya lo veis acá, el demonio, y eso, solamente llevábamos seis. Uy, Cristo. Ya, la voy a saltar lleno de mal. Yo voy detrás de ella. Es más, yo la sigo a ella, y ahí saben que ella está ahí. Para que se dejen llevar, dale. Pues yo puedo salir, ¿verdad? Claro que sí. Si me ven a mí, soy yo detrás de ella, literal. ¿Dónde tú estás? Yo estoy detrás de la casa, estoy detrás de... Exactamente. Me vio, me vio, me vio. No se le dejen comer, por favor. Me vio, no, no. Corre, 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 que va por ahí el colonel, que subió la escalera. Me voy a coger. Me voy a coger. Me voy a coger. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está tuyo? ¿Dónde está tuyo? Mira, mira, mira. ¿Dónde está tuyo? ¿Dónde está tuyo? No. ¿Cómo atrás mío? Mira, 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 mira. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está tuyo? Corre con los líquidos. Dios mío. No. Mira, 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 mira. Tú estás metida, Hancho, estás aquí atrás. Sí. alabar el cristo viene vente donde estás donde están la cosa es buscar ahora es que lo que falló fue que ya nos vio y nos dijo no hay nada cuando y te veo pero es que estoy muy sagrada porque si no hubiéramos sacado todos los mezquitos verdad que hay un montón dentro de la casa viste por eso mismo vente para acá para acá yo estoy acá yo tengo un mezquito encima yo te puedo ayudar ay me viva me ay me arde tú estás viviendo yo lo que vivo o tú pero yo soy hasta yo soy doctora en todo lo que voy venga thank you el mundo ok necesitamos ver cuantas cabras 1,2,3,4 cabras una cada uno una cada uno dale es una factura de 8 millones mira dejo el mezquito aquí necesitamos ir los cuatro juntos adentro es que están todas las cabritas necesito uno necesitan uno hay que buscarnos dentro de una apaga flash lights apaga flash lights apaga flash lights un leno aquí estoy muy bien donde está leno ven ¿qué? ¿qué? ¿qué viene? ¿qué viene? el hermano viene porque yo le quemo un temorio mira un heno aquí atrás mira un heno aquí atrás cógelo ¿Dónde? A través del rancho y menos. Vamos a probar que yo lo he dejado tirado porque ellos... Espérate. Me pinché, me pinché, Dios mío. Mira que está, ¿dónde está? Estaban medicando. No. 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 Compartido. No. Pero no, no se vayan sin. Yo estoy aquí escondido entre el palo. Ay, ay. Yo estoy achutada. ¿Esta es ella? ¿Qué? Ay, yo salgo aquí como una presión alta. Mira, si encima ya sobrada, ¿viste? Ay, mi gente. Ay, Dios, me duele la garganta. Bueno, vamos para adentro. Vamos para allá, Ana. Que tenga miedo a morir, que no nada. A ver. Ya. Todos hemos muerto, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Dos entran por adelante y dos por atrás. Espérenme, cariño, Egipto. Ay, cabrón, no vieron. Ay, no. Pero, ¿para qué? Pero, ¿por qué aquí? Está llevando para atrás. Es que vamos para siempre y nos volvimos para otra vez, no entiendo. No, porque es que déjame llevar este pez aquí. Pero la tipa está afuera. Ahí está. No sé dónde, cariño, está pedido. Yo sé. Hay que hablarle. Para distraerla. ¡Sata! ¿Dónde tú estás? Sí, señor. Ni te. Ay, señor. Aló. Sapita. 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 Tritit. Trititit. 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 Achto, en verdad es que la va a ir yo ya no te quedaría, porque estás bient fea, oíste. Por eso, es que ya te come. Literal. Sí. Siempre. Sigue! 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 No sé ustedes, pero ahí me encontré a ver si están todos aquí metidas! No, no, porque yo no estoy ahí! ¿Dónde tú estás? Vamos a darle, vamos a darle ya! Mira, hay que ser bravos, eso es, entra y ¡fagadá! Sí, sin miedo. Es que si las cabras vinieran para acá! No, pues no van a venir. Ya, sin miedo, vámonos, nos fuimos, nos fuimos, ahora sí, perdón. Acabamos el aire. El que mate, traten de llegar siempre a la parte de atrás de... ...de la casa. Oh, dale, nos fuimos. Pero, ¿quién está conmigo? ¿Yo? Vamos, vamos por encima, por encima. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo la calmo, yo la calmo. No, picho, si yo... ¡Yo parla! ¡Yo parla! ¡Yo parla con tu cabras! ¡Yo parla con tu cabras! Como que esto no está haciendo trampa, ¿saben? No, que la tipa... No, porque los otros días nosotros cogimos nueve cabras. ¡Yo parla con tu cabras! 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 ¿Dónde están? Estoy abajo en la casa, mentira. ¡Vean, que la estoy velando! No, pero es que yo no me atrevo a ir para ningún lado sola aquí. No, 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 no. Entra con el heno y ve la cabritita y te dirá. Ella está ahora mismo en el ático. Está aquí. Se va en demoniar, se va en demoniar porque le mató un demonio. Dale, que todavía está aquí. ¿De qué mataste, Yadien? Hay una cuestión. No sé dónde hay cabrita. Ya lo he gozado. Estoy al frente. Que está bajando ahora las encaderas. Ahí se en demonio, ahí se en demonio. Me vio. Me comió. Dios mío, pero qué cosa fea. ¡Por ahí va corriendo! ¡Por ahí va corriendo! No, yo me quedé quieta. ¡Por ahí va corriendo, por ahí va corriendo! ¡Por ahí va corriendo, por ahí va corriendo! Oye, ¿tú sabes lo que yo hago? Me decía con un cuarto, ya no puedo abrir la puerta. ¿Para qué no dijiste hace un año, niño? Ay Dios mío, a comer. Al frente de la casa, en el barquito, hay un amequi. Yo estoy enfrente de la casa. Yo estoy enfrente de la casa. Y así me coges, me va a comer. Yo estoy enfrente del balcón prácticamente, casi casi. No, yo pienso que a la vez que uno apaga el flashlight y uno se baje, pienso que no debería comer. Ella está en el segundo piso, ahora la sube para el ático. Está corriendo. Ahora bajo las escaleras otra vez. Yo te veo corriendo más, ando y subiendo. Bajo otra vez las escaleras. ¿Está bien alcalde? Está alterada, está alterada. No, yo no quiero. ¿Están cuatro? Ella está subiendo ahora mismo en Dios tú. ¿Me está corriendo todo esto? Y aquí hay una cabrita. ¿Quién va para allá, niña? Sí. Ya está en cocora. Esa está en el bolsillo. No, no. Es verdad, yo tenía el bolsillo cuando te cojamos. Mira, aquí está en la sala. Yo creo que en la sala hay una cabrita. Tú estás en las caderas, ¿no? Literal, donde yo estoy ya está subida y baja. Suba y baja, suba y baja. Yo no puedo, te lo juro. ¿Quién está saliendo por la frente? ¿Qué estoy viendo? Poli, viene, poli, viene. ¡Bizcocho! ¿Te cogió? Me comió, me comió, me comió, me comió. ¡Se vi! Aprovecha, aprovecha, aprovecha ahora, aprovecha ahora. Busca el cabra, busca el cabra. Estúpido, ¿dónde tú está? Ya vi cuando se lo llevó. ¡Yo me he hecho una cabra aquí! ¡Yo me he hecho una cabra aquí! ¡Vente! ¡Vente! ¡Me está llevando al Baitman! ¡Baitman! ¡Yo tengo el Baitman! ¡Me dejo en el Baitman! ¡Me dejo en el Baitman! ¡Corre, corre, corre! ¡Pendeja! ¡Yo soy un pendejo! ¡Soy una cabra! ¡Me cago en el lado! ¿Dónde yo estoy? ¡Hay una cabra! ¡Me he querido! ¡Me he querido! ¡Eso sí, hay muchos demonios aquí! ¡Hay uno y dos! ¡Entre, entre! ¡Soy, sal, sal, sal! ¡Soy de ahí! ¡Soy de ahí! ¡No tengo! ¿Dónde hay Mérida? ¡Cuidale para atrás! ¡Cuidale para atrás! ¡Vente para allá! ¡Puede! 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 ¡Auuu! ¡Que me tuve! ¡Que me... ¡Mi crío! ¡Mi crío! ¡No! ¡Pero aléjate! ¡No me... ¡Aca! ¡Vente para acá! ¡Te va a coger! ¡Le llevé un demonio! ¡No sabes cómo va a venir! ¿Verdad? ¡Esa es la cuestión! ¡Necesito más Eno! ¡Yo tengo! ¡Que se... ¿La perdiste a la cabrita? ¡En llamo! ¡Me coge otra vez! ¡Me coge otra vez! ¡Voy tengo ustedes! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Está por aquí! ¡Está! ¡Por qué te fuiste para allá! ¡Corre! 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 ¡Estoy con dos demonios de cantazos! ¡Me cago en nada! ¡¿Quién está corriendo?! ¡Yo! ¡Estoy aquí adentro! ¡Yo! ¡Tira! 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 ¡Que me va a coger una mierdadista! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar esto! ¡Shh! ¡Mierda! 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 ¡Me salieron dos demonios, loco! ¡Me metí para aquí! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡Mierda! ¡Y no hay más mecky! ¡Tira! ¡Los demonios! Mira por arriba, por arriba, por arriba. Me comió la cuanta. Me comió la cuanta. No, porque me comió la cuanta. Porque ya no voy a estar sola haciendo nada. Lo siento. La cabrera de la cuanta que está cerriendo. ¿Dónde estamos todos? No, está muerto. Sí, que me duele. ¿Quién es esta? ¿Quién con ella? Yo, yo. ¡Esto es mío! Que hoy me comió la cuanta. ¡Y ella! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡No llores! ¡Que me mugrí! ¡Me mugrí! Mira, vamos a salirla, pues yo no quiero que me coman. Yo no quiero asustarme. Lo que jodió fue que ella nos vio desde el principio. Yo la sigo. Yo la estoy siguiendo. No sé por qué. Pero la cosa es que estaban los arriba y ustedes se tiraron. ¿Para qué? Un demonio, mira. ¡Márete! ¿Ese fue el que me mató? No. Bueno, es que hay un mezqui, se supone. Porque ella... Viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí. ¡La raca de Lola! Tiene que besarlo en Violeta. Y no hay mezqui. ¿No hay mezquid en ningún lado? Ah... Adentro, adentro hay uno. No, pero aquí. Tú me estás diciendo. Adentro hay uno Es que ya me mató aquí Aquí se supone que hay un mezquín porque ya me mató por aquí Mira un mezquín ahí ¿Dónde? Adentro Ay, pero adentro Ay, tengo miedo No puedo entrar Ok, yo lo voy a intentar por ustedes. ¿Dónde es adentro? Aguanta, aguanta, aguanta ¿Eso es una cabra? ¿O eso es un demonio? Tiene un mezquín encima Si viene a donde mí hay uno que tira Oye ¿Dónde? Afuera Él está acá Él está aquí Bueno, yo lo voy Me comió Va detrás de ti No Le pasó por el lado Le pasó por el lado Ve, es que si tú te Si tú te quedas aquí No Está avanzando, Alma Está bien, Alma Mamá, yo no puedo jugar esto Cuando llegamos a la novena Ella se puso así, exacto Cuando llegamos a la novena No puedo No puedo No puedo Está conmigo aquí Mira, mira, ¿le concurre? La estoy viendo corriendo No te muevas, no te muevas ni para la coña Ay, está bien loca Está bien loca, debe estar bien roja Perdónenme, no llores Es que yo no puedo Si bien cagada No puedo moverme Ya, después ¿Dónde está el mezquit? El mezquit, te digo Aquí hay uno Conmigo, conmigo Yo te sigo Aquí, 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 aquí No, por acá afuera hay uno también No, Bacho, ni entra ni para adiós No, ya, entré ¿Qué? Va por ahí Va por ahí No, no, salí Salí otra vez Ay, yo soy bien cagada No sé cómo ayudarlos, de verdad ¿Qué? Vámonos, ayudo Mira, pa, donde está ya Diel Acá al lado de la casa hay un mezquit Él está parado allí Lo que tienes que es coger el mezquit Pero, ¿dónde está ya Diel Que está parado? Tú me vienes a entrar a la casa 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 Y ahora, ahora, ahora Y tú me vienes a decirles a la hora Oye, yo me siento endocerado Pero es que no me puedo concentrar Y vamos para adentro Pero, es que este es cabeza de chorlito Pero, ¿cómo que es para adentro? Si lo matan ustedes ya Yo creo que yo no vuelvo a ser Yo no vuelvo a ser fuerte Yo digo que me chupen Ok, vamos a entrar No me entiendo Pero no me desola Me dao parte del lado Tú me vienes a la mano ¡Es una cabrita aquí! ¡Vente acá, venga! ¡Cógele, cogele! Yo pensé Pero, cogele, cogele Mira donde estoy yo Va por ahí, va por ahí, va por ahí La escucha te muñeas ¡Corre! ¡Corre! ¿Quién es por ahí? Bájate en una esquina si vienes Ese es el truco No, aunque... ¡Cóla hija de puta! Me he acuento Ay, perdón ¿Te he cogido? No me cago en nada, trabero ¿Te cogido? Yo creo que sí Uh-huh Pacho y ahora Y yo aquí ¿Qué hago otra vez? Ya no hay mezquita cerca Ya no hay mezquita Comiendo, oíste Mira la cabrita aquí Mira la cabrita aquí Ves y quepásela Si es lo de la cabra pero no tengo mezquita No tengo pajitas de esas Voy a buscar una, espérate ¿Dónde yo consigo una de estas? Lo que tenemos que hacer es para la próxima coberto Todos los mezquita Literal todos los mezquita y gasolina y... No hay... No hay un resto de la pajita esa aquí atrás La cabra está ahí al lado Yo como si se la quemo al garete Eso... ¿Tú me quieres decir que ella me abre las puertas? Hay cinco de aquí... Bueno, yo me escondí así porque me escondí y la abrió La tapa La tapa Sí, porque ella es... Sí, esa es la forma entonces para atraparla Y uno... Uno se... ¿A qué le cojo la cabra? ¿A qué le cojo la cabra? ¡Pero el busto! Está bien cabrón ¡Míralo! 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 ¡Venga! No salió de escrito Perdóneme por el grito Este... ¿Sabes que... Se chabó la cabra, viste? ¿Sabes que va de... Va para allá? No, deja que él me coma ¡Hola! Ay, yo hola Yo no... Mira, yo... Me duele la garganta, viste? Deja para nada Mira, hay un mezqu... Aquí... Hay como diez mezquillas dentro de la casa No puedo moverme porque ella... Ella... Está muy loca No, está bien cabrón... Está... You know Tengo el... Corazón... De que a mí... El polvo hora loca Yo dije... Hasta aquí llegué... Porque yo le fui a coger la cabra Y ella se llamó a esto No... Ay, Dios mío... Genial... La cabra para quemarla... Sí... Mira, ya en verdad... Vamos a dar cuidado... Yo no puedo... Me llevó la cabra... Me la llevó... La confianza... Mira... Mira... Yo no me puedo suicidar... Suicidate con ella... Ahí viene... Ay... Me morí... La vaca... La vaca... La vaca... La vaca... La vaca... La vaca... Ay, Dios mío... Que estamos dos muertos... Muy ricos... Nosotros días que cogimos nueve... Y no estaba así de loca al encesto... Se puso así de... Cuando faltaba una cabra... Ahí viene, viene, viene... Ay, que me duele... Me comió... Me notaba un poco de asustar... No, papá... Yo no estoy asustada... Yo estoy caga... Ay... Se me tranca hasta los dedos... Se me olvida coger... Se me olvida... Se me olvida... Me chupó... Me chupó... No, no... Yo creo que... Ah, mira si donde yo estoy metía... Yo estoy en el garete... No... Escucha... Pero es que ustedes la cochan... Ay, que hago... Le doy un jab... Es que debería haber... Como que otra opción... Para uno calmar... Ya no lo sé... Verdad... No sé qué hacer... Mi gente... De verdad lo siento... Yo sí bien caga... Yo sí bien caga... Yo sí bien caga... It hurts... Viene una pala... Ahí viene... Ay, comeme loca... De verdad... Mira, estúpido... Yo a ti te salvé... Y era para que tú me ayudaras... A acertar a las niñas... Esté acá... Y cómo haces una foto... Está al frente... Está al frente... Como cosa loca... Va para atrás... Va para atrás... Me comió... Yo creo... Me va a comer... Yo estoy atrás... No... Está en el... Va para atrás... Está al frente... Lo siento... Lo siento... Lo siento... De verdad que no puedo... Ay... Me entiendo... Querido... Creo que... Creo que... Este... Deberíamos... Quitar... Bueno... De que yo... Yo duermo con una vida... Empezar otra vez... Sí... Sí... Déjate comer, ninja... Es que no me atrevo... Ni que me coma... Venga... Ok, ok... Lo voy a intentar... Vale, dale... ¡Cómeme! ¡Cómeme! Estoy corriendo detrás de ella... Ya me comió... Ya me comió... Ya me comió... Ella... Ella no se escucha cuando se asusta... Ella no está... Por... Me comió... Mira... Estoy... ¡Hola! Como se ríe... Te está riendo... Canto de puerca... Mira esto... Mira esto... No se ríe... 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 Nosotros ya nos pusieron... Unas aulas... No se ríe... Mira tanto de puerca... Que tú te crees... O sea... Fea... Ya morimos... Morimos... ¿Cómo no? Morimos... ¡Me vayas mía! Yo pues... ¡Me vayas mía! Ay dios mío... Me dieron tres infartos... Ahora mismo aquí... Me dieron... Ay no... Dios mío... Señor... Yo ya me miro... De verdad que... Voy a tener que... Ponerme algo en la garganta... Porque no sé... ¿Qué? ¿Qué? Hay una que tiene la silla embarazada... ¿Sabes? No hay... ¡Mentiras! Ay... No vayas... Ay dios mío... Que de hecho esto dios mío... Ay dios... ¿Y no se fue el puerquis? Bueno... Pues yo voy con yo mismo... Venga... Miren las cabritas atrás... Puercas... ¿Por qué no salen cuando tienen que salir? Vamos una roma vosotras... Ay mi madre... Este... Chicate ese niño... Diezcuatro... Que estaba teniendo... Ay ya... Dilo diezcuatro... Diezcuatro... Vamos a ver si... Si está por ahí... Espérate... En la página del liste... Y en la página de Juan... Ay... Gracias por el like... Diezcuatro es un... Un viedo... Oso... Ah si... Se queda afuera... Afuera se puede quedar... Pues se lo va a comer como quiera... Aquí no tiene perdón... Aquí no tiene para esconder... Te delirá de eso... Vamos a ver... Titi... A ver... De verdad que este juego no es apto para cambiar de cosa... Es que hay que... Tu sabes lo que pasa... Que ella te sigue... Y no importa cuantas veces me coma... Grita igual... Si... Porque tu sientes la presión de que tienes que coger... Exacto... La adrenalina... Entonces... De nada de la vida te chocas con cualquier cosa que tu veas... Nunca te chocas... Pero cuando ella te está siguiendo... Te chocas con todo... Te encajas en cada esquina... Ay no... Mira que... Te tiré sin visión... Venga... De... De... De treparme... Traspasar la pared... Está por ahí... Que dice... Bueno... No hay más para que vaya... Es verdad lo que dice... Es macho... Y yo le meto con el heno... Por lo que... Que es que le meten con el heno... No le veo... Ay... Padre... Está hecho el heno tiene salvación... Buena... Ya... Y si me pongo un cordo... El cordo no corre... Yo creo peor... ¿Tu imaginas? No... No te imaginas yo... Eh... Buena... Buena... Amén... 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 Ay Dios... Do Peter... Ero bien... Es verdad... Deje de bien brutal... Ya... Me de... Me da algo... A mi me de loaniza porque Fabia... Y hay uno que soltaba las palabras... Y que después decía perdón... Jen... Owen... Hi... Thanji... Vamos a meternos, nosotros somos los bravos aquí. Vamos a meternos. Ay, mira, no vea, que tú tienes la silla en baja. Yo no puedo. Dios, señor. Ay, Dios, Ana. Debe que te salga un minuto. Ok. ¿Qué vamos a hacer? California. ¡No se vaya! ¡Ay, ya sé! ¡Gracias! 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 ¡Es que es como si nosotros no sabemos dónde está la llave! ¡Gracias! 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 Bueno, yo como como charme, ya vacíla en la jatoa. Por dos años, Ana experimentó con rituales encontrados en antiguos textos, como ella se le murió un hijo, ¿verdad? O algo así, que no lo creían. Ajá, o algo así. Lo que pasa es que ella hacía rituales y todas esas cosas. Y entonces parece que no hizo algo bien. Y pues... se levantó en la casa de Ana, para descubrir qué o quién ha ido mal. Es que nos hablamos mucho también, por eso que también. Es que... es que... es que me dio quizá porque ella está abajo y ustedes allá, donde está ella. Y la niña se encajó contra la pared. Ella quiere trompasar la pared. Ok. Venga, otra vez, nuevamente. Tarata, tarata, tarata.... Vamos a sacar todo lo que esté afuera, primero. Cogió un... Iba a decir, el E, no, siquiera lo acumulamos aquí. Afrente, exacto, que es mejor. Vamos a soltar esto. Ok. Aquí hay un montón de... No se lo pueden meter ahí. Este es otro gasolina. Un poco lo prendo sin querer. Venga, que próximos niveles... ¿Y no podemos brincar para allá después de la verja? No, creo. ¿Puedes pasar por aquí, mira? No, no. No. Ah, es que esto está cerrado. Al serio es que yo nunca me he dado con coger para este lado, porque... Imagínate, nunca me he dado cuenta. No sé si aquí es lo último de la casa. Este... ¿Dónde está la llave? Acá está, ¿verdad? Todavía no va a hablar nada, todavía. Yo me descojo con estos, pero las veo por allá. Dale, dale, dale. Dale, dale. Pasamos. Mira. Por allá hay un de estos. Mira, aquí hay otra flor. Encontré la llave, ¿viste? Una gasolinera. Ay, una gasolina. Un jerry-can. Corre la llave, ¿viste? Ok. Aquí. Oye, otro jerry-can de esto. Ahorita ni me había puesto a fijar en todas las cosas que había aquí. Sí, hay un montón de cosas. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? ¿Dónde ustedes pusieron el eno? Eh... Ahí al frente de la jaula de las cabras. Ahí todo el piso, ¿lo ves? Aquí está. Pero el de que está al frente lo deberíamos dejar allá. Sí, para tenerlo todo el lado. Sí, sí, no, yo... Estas son las que están atrás, nomás. Los puse todo el lado. Ahí traigo un montón de gasolina aquí, mira. Los mezquíes que eran con... Los mezquíes yo no encuentro. Mira que detrás... Yo no encuentro los mezquíes. No, exacto. Yo no sé qué yo pedía coger por todas estas vainas. Hasta aquí. Cabrita, quédense ahí para yo matarla, ¿ok? ¿Ok? Están cerrados. Quédense ciertos, mamitas. Voy. La cosa es que ya salen corriendo y si salieran y se quedaran ahí... Yo voy a poner esto en frente de la entrada. Este ya no. Yo pienso que debemos coger de verdad una cada una, así de cantazo siempre. Sí, sí. Para eso. Dejarlo en frente de las puertas. Yo creo que ya está todo recogido. Esto es más quieto. Las moscas me tienen que ir a la colcha. Bueno. Este ya no. No, están ready. Yo tengo la llave. Mira, hay un mesquita en la sala. Uy, yo me fui a loco aquí. ¿Dónde vas a abrir la paja, ¿no? Venga. Si ponemos el heno aquí a hacerte a la jaula. ¿No se las come? No. Ahí está, ponme las cabras. ¿Están ready? Acá, acá, acá. Acá, espérate, vea. Te voy a poner la puerta aquí del baimban. Dale. La puerta del baimban. ¿Dónde está el baimban? Aquí. Ahí abajo. Ah, qué rico. Venga. Bueno. ¿Ready? Espérate, espérate, espérate. Mira, pero aquí hay unas cabras. Ah. Sí, ellas son las que rompen la... ¿Qué por qué hay? Y si pues tierra los heno aquí a ver si ellos ya lo quieren comer. Y si podemos cogerlo. Ok. Voy. Hola. ¿Qué te hace? Ah, no, se van corriendo las estúpidas. ¿Qué cabros? ¿Qué haces? Y entonces, me imagino que rompen la puerta, ¿no? El demonio y la tinta tienen. Adiós. Esa está cerrada, esa no va a abrir. Mira, aquí hay otra flor. Ahí he conseguido un montón de flores. Sin querer. No, tienes que cogerla. Aquí está la llave. Mira, gasolina aquí. Aquí abajo. No hay nada que nos podamos llevar antes de... Tengo gasolina. Me quito algo. Ella se mete ahorita para aquí adentro. Por aquí adentro. No, no. Vamos a ir esto para allá atrás. ¿Atrás? La gasolina ahí atrás. No creo que hay nada importante aquí adentro. Vamos a ir al billar. Vamos a ir al billar para distraernos. Pero aquella puerta los otros días abrió. ¿Por qué no abre ahora? Claro, los meninos no están, ¿sabes? No, parece que están todos en la casa ahora. Casi nada. No, no, no. No, tú te escondiste el otro día aquí abajo. Mira, aquí hay otra gasolina. Estoy por ahí. Ay, tiré, tiré el otro. ¿Ya subimos? ¿Esa puerta está abierta? Vamos, yo tengo la llave. Ya ha abierto la gasolina. Bueno. Ahora que estamos recogiendo otro no hay mezquita. Esto es increíble verla. Grande ya no hay. No hay ni uno acá. Déjame echar gasolina en el... A prenderle esto desde ahora. Y ya lo he prendido, pídate. ¿Qué es eso? Ese va aquí jugando esta cosa jara que nos hace gritar como locas. Venga, ¿están ready? Ajá. Vamos cantando. Alabaré, alabaré. Y ese cuchillo es que está loca, de verdad. Mira. ¿Ves? ¿Qué pasa? Si ya no nos... Acuérdense que si ella viene a poner los flashlight y se bajan. Y a mí no me ha matado así. ¿Está matado así? Sí. Cómo pues. Y tire Leo. Cómo grita la loca. ¿Qué es eso que está allí al final? Ella. Ah, pues yo no quiero ir para allá. Vete tú si quieres, yo te apoyo. Ay, puerca. ¡Puerca! La puerca viene por ahí, yo creo. Tire Leo, no. Tire Leo, se me cayó, lo siento. Se queda allí. En otra ocasión yo lo cojo, pero ahora mismo hay que correr como... Mira que es esto. ¿Ustedes subieron para arriba? Ustedes subieron para arriba. No. ¿Vos ustedes serán? No, yo estoy para el lado. Para abajo y para el lado. Mira, el eje no hay, Dios, se me quedó leyendo a mitad camino. Pero ¿por qué se apaga? No. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira cómo hace. Oye, ¿dónde tú estás? ¿Pero por qué se los se puede aprendre? Para abrir estas puertas, mis amores. Que no apren. Venga, pues hay que espantarla a ella. ¿Dónde estás, Elena? Mírala aquí. Espántala, yo voy a ti. No, no aprende. Ahí está. ¿Ya? ¿Cogemos? ¿Cogemos? Ya estaba en la puerta, casi. ¿Dónde están? Aquí está Solina y Mezky. Vamos a llevarnos las cabras a la misma vez. Ella no se da cuenta si nos llevamos a la misma vez, ¿verdad? Espérate, pero es que... ...dejamos a sacar todo primero. Ah, los Mezky. Sí. Vamos a abocarnos. Lo que jode es que tienes que estar uno por uno. Macho, sí. No, pero ustedes se van y me dejan solita. Yo me cago. Pero Mezky. Mezky. Se va a cabrear porque le maté un coso feo. Ah, no. Voy a bajar porque... ¿Por dónde era? ¿Por aquí? Sí, sí, Polina. Mira. Ahí salió otro. Bueno. Voy a dejar el Mezky está al frente. Exacto. A mí en... Atrás, atrás. Ya tengo uno. Uy, ¿qué es eso? Mi hija de cuatro patas. Ay, qué susto. Ay, mi Cristo amado. Mi hijita, mi hijita. Dios mío. Ay, yo no tengo tanto miedo hasta que la vea. Ajá. Eh, espérate. La oigo. ¿Cómo que la...? Ajá. La oigo. Y que esta es la única Oneway que tenemos, ahí está. ¿Aquí arriba? ¿Dónde tú estás? En el basement. ¿Se puede? Tiene una llave, una llave, una llave. Master basement. Vamos a subir. ¿Dónde diache? Pues eso sale ahora porque nosotros chequeamos. Escúchala. Allá. Escúchame. Allá. Ay, está arriba. No. Ahí mismo. Ahí mismo. Hay un mesquil. Sí, hay una gasolina también. Yo pienso que la gasolina ya... Mira un mesquil. Mira un mesquil. Mira otro mesquil. Aquí. Aquí, aquí, aquí. Incluso. Sí, sí. Cogí uno, cogí uno, cogí uno, cogí uno. Corre, 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 corre. Déjenlos aquí, déjenlos aquí o los dos para atrás. Vamos a darlos aquí, aquí. Déjenlos aquí. Vamos a dividirlos. Allá lo que hay son como dos o tres, ¿eh? Mira, es que hay tres. Y ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Viren, 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 viren. No, que no los vea, que no los vea, que no los vea. ¿Cómo enteras? ¿Por atrás? Espérame. Espérame. Venga, que hay que un demonio. Hay que matarlo. Ahí se ve un poco grande. Vale. Vamos a ver las luces. Cuando no sea necesario, nos apagamos y ya. Cuando veamos así, se va a ver bastante. ¿Cómo te caes con ella? No, entramos aquí en el... ¿En el basement? En el cuarto. Ah. ¿Y para qué este cuarto? ¿Puedo esconderse? No sé, para yo escucho el boom. Ajá. Ajá. Está por ahí. ¿Tienen bien o no? Sí. No, yo lo deje tirado. Pero por aquí había uno. Aquí hay uno. ¿Dónde? No, yo lo deje acá. Sí, porque si hay que cogerlo, cogemos a las cabras. Y esta puerta. Una llave, una llave. Una llave, ¿cuál es la cuesta? Library. Uy. 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 Uy, chingui. Dios mío, chingui. Álmate. Mira, gasolina, gasolina. Esta puerta no abre. Mira, otra llave acá, a ver. ¿Dónde? ¿Cuál? La coge. Habitación de lectura. ¿Cómo? Habitación de lectura me salió. Sí, también de library. ¿Cuál está library ahí aquí? Mira, abrió esta. Ah, de esta, de esta. Yo no voy a abrir. Abriendo. Ahora estamos más calmada. Estoy como que tensión. Tengo nada de aprecio a mí. Yo tengo que... que vomita aquí. Madre. Ahí es muy bueno. Ah, mira, acuérdense que nosotros no estamos leyendo las cartas. They seem to be your life. Yo las estoy leyendo. I'm trying to stop them, but help. Forgive me. Escúchala. ¡Eh! ¡Mira la pistación de la escalera! ¿Cómo? ¿Por qué solté leno? ¿Pero por dónde voy? Me perdí. Oh. ¿Por qué solté leno? Uy, me dio calor frío. ¿Vamos para el frente? Estaba frente. ¿En qué se mueve la escalera. ¿O qué es la escalera? Él tiene que darle tanta vuelta. ¿Dónde estás ahí en la escalera? ¿No dijiste? Estaba subiendo la escalera. ¿Tú viendo? ¡ Engineering! ¡ Engineering! ¡ Engineering! ¡No la apunten! ¡No ves que te vea! ¡No ves que te vea! No ves que te vea. Ya, ya, no veo nada Mírala, mírala, mírala ¿Es que yo no veo nada? Nada, mira ¿Dónde va? Mírala, mírala Ahí, para No, no, yo Estoy escondida en la puerta Está revirando ¿Ah, qué? Está virando Está virando, está virando Uy, niña, esta estaba adentro Venga, vamos para el otro lado entonces Estamos bien cagados ¿Qué vamos a ver? ¿Verdad? Que no hemos cogido ni una Sí, estoy con vida Estamos jugándola ahora bien Todavía no nos ha visto La porcaita Vamos a ver el gasolina acá Está por ahí, pero Tratamos de coger los Los medkis que podíamos Y todo eso So Pero estaba arriba Sí, yo me muero mañana No quiero que me lloren Me lloren, mejor Vete a vacilar Es que escucho el corazón Y me agito ¿Quién es esa que está metida allá atrás? Loca Esta loca Yo creo que me veo Siga, salga, salga No, no, no 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 No, no No, pero no No, pero no voy para allá No, no No, no No creo No, no, pido Porque tú dices No, ya estamos cerca Por el basement, ¿verdad? No, sí, ya había bajado las escaleras Todos los canes Todos los objetos Que tenemos aquí Todos los Yeriscans Todos los Yeriscans Ya hemos cogido la cabra Si viste todo este Coge ya la cabra Todos los Yeriscans Mi gente Si no me equipan ¿Cuánto? Déjanos mergamos con eso Mira, sal Vamos a meterle sal Café Sal Ana Uy, tengo este escalofrío Yo estoy que Es gastaraucea yo, bravo Me gusta este Si me muero Me muerí Vamos a ser bravas Ay, Dios mío Que la escucho Ok, ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ana Ana Sal de esta casa Ella estaba arriba, ¿verdad? Arriba, Javier ¿Qué es eso? Espera, manico Mierda, manico este Apágalo Tiene un Yeriscan Pero yo ya no va a coger Mira una llave Ok Mira, yo creo que está arriba todavía Ah, mi chula Guau, ¿qué? Ay, qué mujer ¿Cómo que guau? Mira, que hay macasones Ay, pero es que tengo dinero Yo no quiero no ver nada Mira, mira ¿Qué es eso? Las cabras Las cabras, ¿dónde están? No, no habíamos visto ni una Están arriba Ah, chula, ¿dónde está ella? Aquí arriba ¡Pantita cabra! Ay, la puerta del breakfast room Yo Yo tengo una Yo también Pues sí Ah, pues Ah, no Es que fue ahorita yo que la tenía Come with me Hola, come with you know, tindilla Estoy arriba Venga Venga, ya Vamos a dejar el miedo Porque si no No Me esquí de la flor ¿Ves? Estoy consiguiendo todo Lo que nos habían seguido ahorita Se abrimos Ahí está ¡Ahí! ¡Estoy! Mami, no puedo correr ¡No puedo correr! Me chupo Me chupo Mira, no se asustó La vi directamente ¡No, no, 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 no! Tierra la puerta ¡Qué miedo! Yo lo tengo, yo lo tengo Vente, mami Vente Vente, mami ¡Ay, qué linda eres, mamita! Vente, que te lo mía ¿Qué tal? Cóbela ¿No puedo cóbela? ¡Cóbela, cobo! Ahí está Cuando la vayas a soltar Este... ¿Acuérdate? ¿Ahora se va a poner nariz, cara? Que es verdad Tengo la cabra Tengo la cabra Te da a la E A la E Cuando la vayas a quemar ¿A la E? Ajá Ok Más como yo que le di a la E Se me cagó la cabra Eso la tiramos y nos escondemos, ¿verdad? Pues yo voy a venir como chupacabra Pero yo voy a abajo Sí Juan Estamos todas Two, three La queme La queme Corre Corre que la queme Me va a comer Me va a comer No, se fue, no está Ella se va bien rápido, yo creo No está ahí El grito que pega Se sienta al lado de uno Pero no, no Yo estoy mirando a ella Yo no me bajé O sea, me bajé Pero subió esta vez Ay, estoy bien brava Si me vuelvo, me bugre Venga, que le di que me la cabra Ay, madre Ahora sí que sí, es verdad Ahora sí que sí, se activó esta tibia Ahora sí que nos va a seguir como Vamos a prender esto otra vez Para dejarlo encendido Ok Va a bajar los rey la cabeza Ah, de cuidado Que ya debe estar para aquí todavía Ah, a Lele A Lele No la veo No la veo Necesito otra vaina de eso Otra ¿Dónde está ella? Cógelo Ok No se ve Niña Mira Mira No me asusten Son 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 10 cabras Y que pasa Cada vez que tú quemas una cabra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy al frente Pero yo creo Sí, estoy al frente ¿Cómo se hace ir a la puerca? ¿Dónde están los mecky? ¿Qué? Al lado de los mecky No, no, no Está ahí Está ahí Sánchez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está afuera todavía So Corran Cojan dos cabras Y se las queman de cantazos Mira acá Escapó Cabra, David Arriba, arriba ¿Todavía está contigo? Sí, sí Ella está Ella está Para la verja Literal Ella no Siquiera Se ha acercado A la casa Está caminando Está caminando Maldita Perra Me mató Tengo una cabra ¿Ya? ¿Tú sabes dónde yo estaba ahorita? En la casetita esa Ahí se metió ella ¿Dónde está este, Aris? Estoy Estoy arriba Estoy arriba En el ático Pero no veo ninguna cabra Yo tengo una cabra Pero cojan dos Cojan dos Te dame coger otra Te dame coger otra Es más fácil Si uno se muere Yo siempre prefiero ser la muerta Tú vas conden con la cabra Espérate Ay, Dios Tengo como un dolor de cabeza Con un susto Ella está en la esquina Literal No se ha pegado la casa Porque está tranquila ¿Porque está qué? Si no viene el demonio Viene la cabra Yo tengo el demonio Y también el down Se encocoro, ¿verdad? No ¿Está contigo? Ok, voy para atrás Conmigo todavía Sí, corran Ella está al frente todavía Hay un demonio por al frente también Se lo acuerda Si en cualquier caso ¿Dónde tú estás, mami? Con Dios Con la cabra Ok ¿Voy yo primero? Que me den a la vez Lo más que puedan ¿Voy yo? ¿Voy yo? Déjame prenderlo otra vez A correr A correr los links Está tranquila Ahora Ahora va Se le prendió Se le prendió el foco Te voy a decir Yo tengo una Ahora está corriendo Está corriendo Está corriendo para atrás Se fue, se fue Se fue corriendo Ya está allá atrás Llegó en tres segundos Yo creo Quédate este Sí Trata de venir para acá Eso hago Estoy siguiéndola Por aquí ya vamos a mandar Ya está aquí Yo tengo a la otra cabra Yo creo que decía Yo creo que ya está Ya, espérate No hagan nada todavía Déjame acercarme yo Ay, me gusta ser muerta No Mejor Está confiado Por ahí viene 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 ¡Me he comido! 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 Detrás del rancho, niña Pero ella no vino para acá En ningún momento Sí, sí Mira, mira No Quizás tú tenías la cabra, ¿verdad? Yo tenía la cabra ¿Voy la cabra, Rubí? Sí, yo La cabra está detrás del rancho Eso coge heno Detrás del rancho Coge heno Y quémala Está ahí, está ahí Está ahí, está ahí No tengo heno Heno está aquí al lado de ella Yo tengo heno Pero está muy cerca Para quemarla Se me fue la... ¿Dónde está la cabra? ¿La cabra? ¡Mírala ahí! ¡Mírala ahí! ¡Enfrente del ritual! ¡Enfrente del ritual! Está cerca Vente, ¿dónde hay un mezquil? ¡Vente, pégate a mí! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se fue corriendo! ¡Tira, tira al neno, tira al neno! ¡Tira al neno, tira al neno! ¡Tira al neno, tira al neno! Niña, no te muevas, no te muevas Ya está ¿La cogiste? Sí ¿La cogiste? ¡Ah, chupé! Espérate Espérate ¿A dónde vamos? Que nos va a ver No, ya se sabe Está escondida en el rancho ¿Viste? Yo me escondía al lado del rancho Oh, yeah ¡Sí! Yo no me quiero ni mover. Yo pienso que la vez que uno se esconde, pues debería dejarlos tranquilos, esas viejas. Verdad. Están muy escondidos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se fue, se fue. Se fue, segura. Porque mira que yo traté de salir y la oí, salir para atrás, y ahí fue cuando me cojo. A ver. No, la escucho, la escucho. Ella está aquí. ¿Qué hace el clip que puede ser el palo? ¿Qué hace en Julián? Puede ser el like. No me voy a salir porque me va a coger, me va a coger, me va a coger. No, no está ahí. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Ajá, y que estaba por atrás, cogió por la frente y... ¿Por ahí vienes, amor? No, pero estoy cerrando el mes. La cosa es que no tenemos suficiente el mes. No. Gracias, Freddy, por ese palo, por ese like, payaso, gracias por ese like. Venga, tío, Dios mío, ¡ay, chau! Me comió. Se va a cabrear porque le maté dos demonios. Está corriendo, está corriendo. Yo estoy al frente por si me muero. Yo también, ella también. Y acá atrás en el rancho me tía. Mírala, aquí está la entrada. Mami, aquí... Rhea, está en Kokora. Gracias por el compartidor. Gracias, Freddy, amor, ese ché. No te ríes. No te ríes. Ah, me chupó. Me chupó. Me chupó. Me comió. No, espérate, está en mi palo mío. Está en la... Me coma, coño. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, dame ajo, dame lo que tú quieras, que yo me lo he hecho encima. No, 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 no. ¿Dónde fue la puerta? No sé, pero yo salí aquí brava o así, o sea. Ella estaba en el frente, o sea, literalmente en la puerta de la entrada y cuando se molestó... ____ ______________________. Salió corriendo para atrás. Salió corriendo para atrás. Salió corriendo más de mí, pero yo me... Pero yo me... ¿Dónde tú estás de pronto? Sí. La próxima vez que ya... ¡Está aquí! ¡No, no, no, se comió! No! No, 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 está conmigo. Yo voy a ser como el avestruo ¿Tú sabes cómo va a ser el avestruo? ¿Dónde está el avestruo? ¡Niño! ¡205 partidos! ¡Venga! ¡Ay, Dios mío! ¡No te rías! ¡Ves un angelito ahí fiel! Mira, pero yo le gusto a ella, por eso es que no soy despegada Mira, ¿dónde está ella? ¿Al frente? ¿Conmigo? ¿En qué lado? No sé ¿En qué lado? Cada vez que me... Cada vez que me asumo, me asumo ¿Tú estás al frente o tú estás atrás? Al frente, al frente ¿Frente, al frente? ¿Ella está contigo allá? Bueno, yo la siento Y me grita, me grita Se me ha gritado dos veces ¿Qué niña? ¿Dónde está? Yo creo que a esta se la chuparon ¿Qué? Sí, es lo de alguien ¡Tú! ¡Qué susto! ¿Ustedes cómo están ahí? ¿Ustedes acá atrás son? ¡Pueda ir sola! ¡Hola! ¡Por ahí viene! 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 ¡En un móvil! ¡Me va a comer! ¡Me va a comer! ¡Está bien agresiva! ¡Si total no hemos... no! ¡No! ¡Mira, gente! ¡Que si yo prendo la luz! ¡Pues, ¿dónde va? ¡Mira, dónde va! ¡Se metió para dentro de la casa! ¡Ajeli! ¡Si yo prendo la luz! ¡Ella me va a ver a mí! ¡Entonces ella me va a comer! ¡Tú estás en el ranchito afuera! ¡Por eso yo no prendo la luz! ¡Está frente a la casa! ¡Ella entró por la puerta allá! ¡Qué demonios! ¡Ay, esto es muy difícil! ¡Está mandando a más de cuatro personas! ¡Porque si están la gente cagada como yo! ¡Que no se quieren moverle el canto! ¡Pues, como que... ¿Qué hacen? Aquí en el ranchito, afrente a la casa ¡Ay, qué susto! ¡Ella yo! ¡Vamos a hacer tuveca aquí afrente! ¡Taca, taca, taca, taca! ¡Venga! ¡Mira las cabras estas, cabreadas! ¡Vamos a hacer tuveca aquí afuera! ¡Vamos a hacer tuveca aquí afuera! ¡Yo creo que hay una! ¡Miren, en esa ventana! ¡O es un demonio! ¡Mira por ahí! ¡Mira por ahí! ¡Mira por ahí! ¡Ah! ¡Ay, mi hermana! ¡¿Qué luz que es esta? ¡En el ranchito afrente! ¡Ay, qué luz! ¡Que la siento! ¡Que me latieron los oídos! ¡Que me late hasta el corazón! ¡Mira por ahí! ¡Mira por ahí! ¡No! ¡Mira! ¡Mira por ahí! ¡Especho al acontecer! ¡Mira por ahí! ¡Noachus! ¿Dónde está este cagado de aquí? Quiero los videos Yo lo escucho, ¿sabes? Por eso, pero no sé dónde está mi tía Gracias por el like Escúchala Ya lo puedo porque está agresiva No lo quiero, ¿sabes? ¿Dónde está? ¡Mami! Es que ya necesito un abrazo Tú no entiendes Dátelo tú Yo me atrevo Yo he cogido una para encima de ella Oye, vamos a hacer algo Yo puedo hacer eso Pero ustedes tienen que ir a coger dos cabras Déjame coja Déjame coja Yo me arriesgo por ustedes O sea, hay que hacer La misma durita Huirle, pero es que uno se encaja en todos lados Yo no calculo Va, mi chula Ya me agarrá el té por la cintura La oigo como, qué sé yo, seita, qué sé yo No, ya no está No, ya no está Yo estoy afuera Tú no me ves, mira Mira, mira Mira esa ventana En esa ventana O hay un demonio O sea, de que voy para dentro Vécen afuera Oye Qué es eso Seré tú Seré tú O un demonio O una cabra En la ventana me va a coger, me voy a coger, me cogió, me cogió, me cogió, me cogió, me cogió me cogió me cogió me tape los ojos y los mire vente 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 sube coge la pipeline ¡Bendido demonio! Estoy con ella. Estoy con ella. No me puedo mover, lo siento. Ay, perdón. Mira, tengo una llave. Tengo una llave. Estoy con ella. La mía no tiene una llave. Porque ella gritó. Yo también tengo una llave. Ella está con nosotros acá atrás. ¡Me he asustado! 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 No, yo iba a decir. ¿Cómo te voy a asustar si yo estoy buquería? Estoy contigo. ¡Solte las otras cabras! ¡Solte las otras cabras! Espérate, déjame chequear. Es que iba a chequear dónde estaban las cabras. Ah, bueno. Yo estoy contigo aquí mismo. Yo te puedo apurar. A ver si estoy contigo una cabra ahí. Vieron para atrás. Está entrando, está entrando. ¿En dónde? ¿Para la casa? Sí. Está por la puerta principal. Ella está al frente. Era un demonio. Ay, ay, ay. Ya la vi, ya la vi, ya la vi. Mira que ahí estaba yo y me cogió. Ya está, que le duele la vida. Yo tengo el meski ready por cuando vengas acá. Voy por ahí. No encuentro la cabra. Ay, la cabra. Tengo una cabra, tengo una cabra. Tengo una cabra, tengo una cabra. ¡Sí! No, pero no la quemé hasta acá. No la quemé hasta acá. Tengo otra llave, tengo otra llave. Tengo otra llave. Tengo otra llave. Tengo otra llave. Ella está a la entrada de al frente. Ajá. Ella no fue para moverla. ¿Qué? Ana, Ana. Déjame coger la cabra. Ana, la cabeza de pana. Viene por ahí. Alá, alá. Pégate a mí. Y no me dejas cogerla. Ay, Dios. Viene por ahí. No, no. Cada vez que escucho un pito pienso que me están llamando. Y es el mismo. La cosa. Tranquila, mamita. No te muevas. Ahí está. ¿Dónde está la otra escalera? Venga. Venga. Aquí hay otra cabra. Aquí hay otra cabra en el baño. ¿Dónde? Arriba. ¿Dónde está el baño? Niña, ¿dónde me dejaste? Vente. Te dije, vente. ¿Dónde? Me cogió. 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 Corre. Vete. No puedo coger. Me comió. ¿Dónde está la cabra? Ay, Dios. weje. Vamos a ver la cabra. ¡Que viene por ahí! ¡Que los muros de la cabra! ¡Que los muros de Farber! Ve de tu primero! ¡Qué buscaba hay! Me cogió. Me cogió. Me cogió. Me cogió. Y apenas me 없어. Se ven ya con el Flashlight. ¿asc ta Natергieí, Egyptianаш? ¿Quién yo? ¿Ya no? No, Aris. Ya tengo así. 叔il mío. Ay, Dios mío, lo digo yo. ¡Hala! Gracias por el compartido y por el like. Ay, Dios mío. Ay, eso me está dando el teque. Venga, vamos a Capón y con la dormida estrellita viente me ha asustado y bueno. No necesito acabar con estas cabras. ¡No! 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 ¡Corre! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Quema! ¡Bajas algo! ¡Pero que no te mate! ¡Vete! ¡Se cogió! ¡Se cogió! ¡Se cogió! ¡Se cogió rojo! Sí, sí, me cogió. O era a mí o era a ti. Pues venga, que me va a quemar la cabra. Pero ¿dónde tú estás? Atrás. ¿Y para ahora? A mí me está llevando al... 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 ¿A dónde? No te decía... ¡Ara! ¡No! ¡No me soltó! ¡No me soltó! ¡Donde yo estoy ahí, Mexi! Espérate, que tengo una cabra. ¡Iria! ¡Escóndete! 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 Está... en la entrada. ¡Tengo una cabra en la entrada! ¡No la tengo! ¡Está suelta la escalera! ¿Cómo? Voy a coger a quemarla. Voy a coger a quemarla. ¡Ayúdame! Espérate, déjame a ver si puede encender esto. ¡Apréndeme! Voy para allá, mira. ¡Qué demonía! ¡Ahora se me metió el demonio a mí! ¡Corre! ¡Corre, cubartiente! Ella sube la escalera. ¿Sabes qué? Vamos a quemarla. Voy a quemarla. Ya llegué, llegué, llegué. ¡Quémate, perra! ¡Donde yo estoy hay dos! ¡Son cinco! ¡Venga! ¡Que bien cocora! Me comió, me comió, me comió. ¡Que comió! Me comió porque no me pude bajar. ¿Te comió? ¿Te comió? No, no comía nada. ¡Ah! No sé dónde estoy, es que no sé dónde estoy. Están detrás del rancho. pero no puedo estar enrojando mira, yo soy una cabra pero yo soy mugria oye, ya siempre estoy ya aprende la música ya aprende la música ya la queme le queme otra cabra la entrada es diferente pero ella está corriendo como loca ella está en cocora ella aprendió la música imagínate si ayer le damos 5 hijos de ella que quebran guardados si pero yo estoy atrás de ti la perdí de vista pero ella está corriendo esta es la entrada va para el Batman va para el Batman retrocede retrocede este diablos faltan 5 wow cabra esto es bien dificil la verdad que queremos la hacer al frente mio hay una cabra pero ella está literal donde está el Batman ajá ahí está corriendo a la boca de la boca ahora si que es verdad ahora si que es verdad estamos las escaleras es que ella aprendió la música vente vamos para allá o que lo podemos hacer si nos seguimos quedando nos seguimos quedando hay que distraerla hay que usar el voice y todo que es una la boca una bueno bueno esta es es una cabra es una cabra una aun una la cabra Ese grito, ese grito mío lo escuchas. Pendeja. Mira una cabra aquí, ya la vi. Ahora puedes entrar y coger la cabra, Ari, ya que ella está mugrida. Mira a ella curándome, no hagas eso, cura mejor a Jubi. Coge, 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 coge. Coge la cabra. ¡Ah, cabra! No tengo llama. Hay un heno ahí, hay un heno ahí al lado de la puerta. Tírala, tírala. Ahí en la esquina, ahí en la esquina. Tírala ahí, tírala ahí. Cogela, la tiraste. Yo tiro el heno. ¡Ahí dos, hay dos, hay dos cabras! Tira el otro heno, tira el otro heno. No, pero tienen que pegarse los de cerca porque no van para allá. Ay, la cabra subió, subió por el de él. No sé de dónde tira el heno. Tírala ahí de frente tuyo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Quién viene? Tíralo otro, tíralo otro. ¡Venga, que coge una cabra! ¡Que la agua quema! Espérate, que lo tiré aquí. ¡No, pero la mugre! ¿Dónde tú estás? Espérate, que lo tiré. A mí, segundo. ¡Corre tú, tíralo! ¡Cabra de mierda! ¡Cómete la mierda esa! ¡Fuera! ¡No, cabrote! ¡Fuera, cabrote! ¡Fuera, cabrote! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué escurri! ¡No se llena de demonios! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡Que voy a quemarla! ¡Va a quemarla! ¡Va a quemarla! ¡No, no, no! Espérate, 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 que estoy corriendo. ¡Se vuelve con cora, se vuelve con cora! ¡Es que estoy corriendo! ¡Y me escondo! ¿Qué hago? ¡No, no! ¡Sigue para atrás, sigue para ritual! ¡Sigue para ritual! Estoy corriendo para ritual. ¿Podemos quedar mal a la vez? ¡No! ¡Venga, yo tiro esta! ¡Cómete! ¡Cómete! ¡Uy, Cristo! ¡Y prepárate para nombrar el que ya viene por ahí! ¡Espérate, que hasta baja el volumen de esta! Tienes que salir a quemar, déjame... Déjame... Déjame prenderte eso, para que la quemes rápido, porque si no, va a venir. ¡No veo! ¿Ya? ¡Dale! ¡Tírala, tírala, 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 cabrera! ¡Tírala y escóndete! ¡Son siete! ¡Son siete! ¡Venga! ¡Ah, que me va a coger! ¡Uy, Padre! ¡Ahora empieza el trueno! ¡Vamos bien! ¡Hacho, así hay que hacer de dos en dos, loca! ¡Ajá! De tres en tres, lo que desea. ¡Ajá! La cosa es cogerla y quemarla. ¿Y la niña hay que revivirla? ¡Sí! ¿Dónde está ella, mami? ¿Tú la ves allá? ¡Sí, la veo! ¡Ah, quién, a Juguí, a... A... ¡Ajá! ¡Sí, yo la veo! ¿Qué es esto? ¡Mami, allá hay Mezquit, donde tú estás! ¡Aquí hay uno! ¡Pero ya está aquí corriendo, literal, como la pieza dobla para estar aquí! ¡Sí, sí! ¡Aquí hay Mezquit! ¡Sí, sí! Pero hizo... ¡Ya lo tenemos que entrar, tenemos que entrar y buscar otra cabra! Bueno, pues... ¡Has quedado de otra! ¿Dónde tú estás? No, no, no... Dice que ella está bien cabreada de la coña que... ¡Ella está al lado tuyo! Ella está arriba corriendo, literal, blanca, completa, que se prende la casa... La luz Ella está adentro de la casa Sí, está adentro, pero literal, corriendo... Como una roca Y los cines están bien Bueno Bueno, ustedes están atrás Que faltan tres... ¡Cabra! ¡No puedo creer! Bueno, pues, vamos a darle Vamos a darle, pero, ¿sabes? Que si llegamos a nosotros, hay que coger heno y coger la cabra Provincial Yo me quiero morir Es que hay muchos demonios, ¿qué sé yo? Él solo se... Él solo va a atrasar Tengo... Tengo muchas llaves encima, eso sí Yo he cogido casi todas las llaves Pues... Vamos a darle Si nos morimos ya, pues... Yo tengo... No la veo, no la veo, no la veo a ella Y entonces... No veo cabras por aquí Ah, exacto Tú no puedes decir dónde están específicamente las cabras Y él corre ¿Cuántos aquí quedan? Hay uno aquí Al frente creo que quedan dos Y adentro de la casa quedan dos O sea, yo vi dos Donde estaba yo parada Pero estoy buscando las cabras Y no veo ninguna Porque yo tengo todas las llaves Casi todas las llaves ¿Ves? No, pero tú es lo más que puedes coger Y yo abrí un montón de puertas arriba Mira, hay una en el segundo piso Hay una cabra Pero hay demonios literal Si tú entras corriendo y subes Se va a encontrar la cabra Pero un demonio de frente también No, y ella también corrida Vamos a hacer algo Ajá Vamos a entrar Tú estás de coger la cabra Que si me come, que me coma a mí Pues vas a tener que hacer comer a tú Ajá Sí, porque yo soy más caga que tú Uy, mira ¿Para para qué? Yo soy más caga que tú Y ahora ya ni veo Porque se puso esto bien claro Ya llegamos hasta aquí Vamos a darle No se puede mandar Oh, acuérdate también Que nosotros Nos hemos Autos abiertos Échale el braio por ahí Bra Bueno Mira, ella está tan cabriada Que tiene la luz Literal En el lápiz En el lápiz Ático No, hay una cabra Diablo, ahí arriba Diablo, ahí arriba No, diablo Ok Vas a tener que ir Dejar que ella te coma Dejar que ella te Pero déjame escoger un heno Espérate Vente, pero hay que avanzar ¿Dónde están los henos? Hay que ir para frente No, no, aquí al lado Yo creo que hay 20 Ah, no, ya los cogí Wow Sí, los cogimos todos Ah, pues a frente Ah, pues a frente Ah, yo me salta el camino a memoria Uy Y me salta el camino a mí 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 ¿Dónde están? Acá frente era que estaba ¿Verdad? ¿Quieren que baje? Para que me salven Para yo tratar de coger la cabra Mira, aquí No me quiero Aquí, aquí tengo No tengo uno ¿Dónde está? Aquí está Mira, yo Ay Ay No, asusté contigo Ahora quiere bajar Pero como hay un demonio en la escalera Es como que vira Mira la cama Ah La loca La loca subió La loca No, asusté contigo ¿Por qué? Casi se dice Eh, Wandy Ajá No, no, no Mira, mira ¡Puco, Empatial! ¡Puco, Empatial! ¡Por aquí no! ¡Por aquí no! ¡Me comió! ¡Corre! ¡Corre! ¡Me comió! Me comió, me comió, me comió ¡Mamí! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡Me comió! ¡Me comió! Me está subiendo Me está subiendo Me está subiendo ¡Me subió! ¡Me viene una cabra! ¡Venme, me comió! ¿Quiere! estamos en el segundo piso hay una cabra en el segundo piso el demonio bajando pero está bajando la esperanza ahí y te cagaste yo te cagas el rato y ahora el corre que está tratando el tipo más donde se te ha ocurrido ya cogió No la acerca. Me perdió de vista. ¡Uran, urran! ¡Ve acá! ¡Este eres! ¡Mira acá! ¡No pures! ¡Mira! La cabra está en el segundo piso. ¡Qué! ¡Qué! Se la comió, loca. ¡No! Se la comió. Es que está bien arista. ¡Paldita, bruja! ¡Paldita, hija! ¿Para dónde te llevó? ¿Para dónde te llevó? Está abajo. Andy, si sube ahora mismo por la escalera, por la puerta principal, sube rapidito, matas al demonio que está en la escalera y coge la cabra. Ella va agonizando. ¿Ella va a dónde? Vamos a subirla ahora para la casa. O sea, tú me he pichado a la casa, pero va agonizando. Sube la escalera, mata al demonio. Yo te aviso cuando venga. Y está la cabra por ahí. Yo estoy velando la puerta. Yo te digo si sube por acá. Diablo, hay unos dos demonios ahí. Están los demonios botados, literal. Tres demonios. Ya, un montón. Me fui. Bien. Está por ahí. Síguelo. Corre, corre. Corre, corre. Corre, que la escucho. ¿Dónde te llevó ya cogió? Si es como en lo mío. Yo veo una pierna agitando. ¿La cogió? Sí, subió el Batman, subió el Batman, subió el Batman. ¿Qué está por ahí? Está saliendo. ¡Mío! Subió el Batman. No, pero no está conmigo, está conmigo. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Me voy a morir! Corre, escóndete. ¡Se murió! ¡Ah! Ancho, llegamos a ocho cabras. Está muy difícil. ¡Qué mierda, hermano! Pero nos faltó coger todos los meckis en sí. No, había meckis afuera. Había meckis afuera. ¿Qué había meckis afuera? Ya, por lo menos sabemos como que el Game Plan... Más o menos, ¿cómo lo tenemos que hacer? La ansiedad, mi yo, ¿oíste? ¡No! ¡No, tu no! ¡No, tu no! ¡No, tu no, tu no, tu no! ¡No, tu no, tu no, tu no! ¡Qué fue él, cara! ¡Mira que no se ríe! La fuerza es que tiene escala. ¡Mira, por el otro diente! ¡Nos devoró, devoró la mente! ¡Mi madre! ¡Nos devoró, nos devoró la mente! ¡No es fácil! ¡Mira, mierda! ¡Venga! Bueno, este... Yo tengo que ir para allá, ¿sabes? Sí, yo me retiro de esto. Ya hoy ha sido mucho susto, muchos gritos. Y ha sido demasiado bueno. Yo vivo con la Biblia. Y con cuatro conocimientos. ¡Fue un placer gritar para ustedes! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy sufriendo del susto que estoy... ¡Chuta! Bueno, Corío. ¡Nos vemos! Ya han sido por la vista de hoy. Tengo hambre también. ¡Venga! ¡Ay! ¡Tengo este! Esto está... De susto, de susto. Bueno, Corío. Después será otro... ¿Cuánto vamos a jugar otra vez? Mmm... No sé. Un día de esto que no saben ni mañana. No saben ni mañana, por favor. Ni mañana ni pasa. ¿Qué estaba pasando? El susto, literal. Si eso es un día así, vente no. ¡Ay, Dios mío! Y a ti temblando. No, está el susto. El susto. El nervio me asulta. ¡Ay, Dios mío! ¡Lajaste! ¡Y pita de la ropa! ¡Sin piedad! Bueno, Corío. Buenas noches. ¡Qué verdad! Hasta aquí llego. ¡Pero el stream! ¡Venga! ¡Para la próxima! ¡Se me cuidan! Espero que se lo hayan gozado. Gracias por todo eso. ¡Chare, like y follow! En verdad, gracias por el apoyo. Al Team Wendy. En verdad, estamos creciendo. Eso me motiva un montón. En verdad, mira, mucho amor. Muchos besos. ¡Ya lo cabe! ¡Ya lo cabe! ¡Diablo loca que es tú!